Chicago es considerada la tercera ciudad más importante de Estados Unidos y es conocida por su vibrante paisaje moderno. Hay muchísimas actividades para realizar, lo ideal es visitarla en tres o cuatro días para conocer lo principal. En este vídeo te vamos a estar mostrando lo que para nosotros son fundamentales y completamente gratuitos. Estaremos conociendo las atracciones más famosas, los barrios más pintorescos y además mostraremos las mejores comidas que podemos encontrar en la ciudad. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un vídeo. Quedate hasta el final del vídeo que te vamos a estar mostrando un barrio de moda muy poco conocido que hay que visitar sí o sí. Comenzamos nuestra visita a Chicago con lo que nosotros consideramos es el lugar más lindo de la ciudad, el Riverwalk, es decir el camino paralelo al río y la imagen más famosa que nos quedará grabada en la cabeza cada vez que pensemos en Chicago. Este es uno de los lugares que sin duda forman parte del ADN de esta ciudad. Estamos hablando de un caudal de agua de más de 200 kilómetros que fluye en dirección suroeste hacia Mississippi. Pero hubo un tiempo en el que este río iba en dirección contraria, es decir hacia el enorme lago Michigan. El proyecto de su cambio de dirección ha sido nombrado una de las siete maravillas de la ingeniería estadounidense. Aquí podremos encontrar decenas de bares y restaurantes para disfrutar tanto de día como de noche. Los barcos que estamos viendo realizan el famoso tour arquitectónico de la ciudad. Este paseo tiene un costo de 60 dólares y dura aproximadamente una hora en el que se puede ver la ciudad desde una perspectiva totalmente diferente. Hay que tener en cuenta que solo se hace en inglés. Si te gusta este tipo de experiencias no dudes en hacerla. Seguiremos por otro de los lugares clásicos de Chicago que es la Magnificent Mile. Como su nombre lo indica es llamada de esta manera porque de lado a lado es una milla. En realidad es la avenida Michigan en pleno centro de la ciudad. Esta zona está llena de oficinas, restaurantes, cientos de tiendas y los hoteles más lujosos de la ciudad del viento. Si querés hacer compras esta zona no es nada económica. Esta avenida habitualmente es comparada con la quinta avenida de Nueva York. Una de las atracciones que tiene es el Starbucks Reserve, un enorme local de este famoso café en donde podremos encontrar todas las variedades de la marca y mucho más. Si querés ver todo lo que podés hacer en esta avenida mira el vídeo completo en el canal. Seguimos ahora con otra recomendación. En Chicago hay varios teatros en donde se presentan obras de Broadway. Los dos principales son el Chicago Theater y el Nederlander Theater. Aquí podremos ver obras que están de gira por los Estados Unidos pero a un precio mucho menor que lo que podemos conseguir en Broadway en Nueva York. Por ejemplo, una de las obras más populares de la Gran Manzana es Hamilton y los tickets se consiguen desde los 350 dólares. En Chicago, para ver esta misma obra, la ubicación más económica nos saldrá de alrededor de 80 dólares, cuatro veces menos que en Manhattan y la obra es exactamente la misma. Una oportunidad para no perderse si uno es fanático de los musicales. Nuestro segundo día comenzaremos nuestra visita con otro de los lugares fundamentales en donde podremos encontrar varias atracciones. El Millennium Park o Parque del Milenio está ubicado en el centro de la ciudad y ocupa nada más ni nada menos que 10 hectáreas. Sin duda, su atracción principal es de Devin o el frijol. Lamentablemente, cuando fuimos nosotros estaban realizando tareas de mantenimiento pero les podemos asegurar que es impactante. En todo este parque tendremos las vistas de los edificios de la ciudad de fondo, lo que lo hace espectacular. Incluso en Devin también se reflejan, lo que lo hace muy especial. Aquí adentro también encontraremos el pabellón de conciertos Shape Ritzer. Un lugar con mucho verde en donde si justo viajamos en una fecha donde hay algún show, lo podremos disfrutar mucho más. Aquí también encontraremos una fuente muy particular, la Cromfontaine. Son 15 metros de altura recubiertos de ladrillos de vidrio en donde se van reflejando las caras de diferentes habitantes de Chicago. Es un lugar muy curioso y a la vez espectacular. También podremos hacer una camineta por el Jardín Lurie. Lo increíble de este lugar es que a pesar de estar en una de las ciudades con más habitantes de Estados Unidos, acá sentiremos una paz inmensa. Lo único que se escucha son los ruidos de los pájaros de fondo, así que si necesitamos relajarnos, este es el lugar ideal. Frente al Millennium Park encontraremos el Instituto de Arte de Chicago. Más allá de algunas muestras gratuitas, no hay mucho para hacer en este lugar, pero es ideal para descansar un poco en un ambiente lindo. Cuenta con wifi gratuito, baños muy limpios y cómodos asientos. Ahora seguiremos caminando por la calle que rodea al Millennium Park y nos encontraremos con uno de los símbolos de Chicago, el cartel de comienzo de la Ruta 66. Recordemos que esta ruta histórica tiene su partida en el centro de la ciudad y termina nada más ni nada menos que en Santa Mónica, en Los Ángeles. No vamos a perder mucho tiempo aquí, es simplemente para sacarse la foto en un lugar muy especial. La fuente de Buckingham es una joya en el corazón de Chicago. Está muy cerca del Millennium Park, en el Grand Park, también en el centro de la ciudad. Este lugar fue inaugurado en 1927 y es una de las fuentes más grandes del mundo. Tiene 85 metros de diámetro y 134 fuentes de agua. Lo más lindo de la fuente es que está pegada al lago Michigan y de fondo se encuentra una de las mejores vistas del Skyland de la ciudad. Aquí todos los días se puede disfrutar de un gran espectáculo de agua y luces donde se utiliza más de 50.000 litros por minuto. Algo a tener en cuenta es que por la ubicación tan cercana al lago, este lugar está cerrado durante el invierno. En esta parte de la ciudad hay mucho viento por lo que es casi imposible llegar. Nuestro tercer día en la ciudad lo comenzamos por este hermoso barrio en donde nos alojamos. Se trata de Lincoln Park, una zona completamente residencial y tranquila, pero muy cercana al caos del centro de Chicago. En 25 minutos en transporte público desde aquí, llegamos a las atracciones principales. El hotel en el que estuvimos es el Chicago Getaway Hostel. Si quieren conocerlo, les recomendamos ver el video. Para nosotros, las ciudades, más allá de por sus atracciones, también se las conoce por sus comidas. Y el caso de Chicago es especial ya que tiene varios lugares famosos. Obviamente, la pizza Chicago Style es algo que no hay que perderse. Los lugares más conocidos son Luhm al Natis y Jordanos. Podemos asegurar que ambas son espectaculares. Además, otro clásico es el hot dog de estilo Chicago y el mejor lugar para probarlos es sin duda Portillos. Aquí estamos viendo su local principal en el centro de la ciudad, el cual es todo una atracción. A este hot dog se le agregan varias cosas como podrán ver en las imágenes. Imperdible. Por último, queríamos recomendar este lugar que se hizo famoso por la serie The Bear. La serie se inspiró en este local, Mr. Beef. Los sándwiches de Italian Beef son realmente espectaculares. Es algo que hay que probar sin dudas. Ahora llegamos a nuestro lugar favorito en Chicago, el Navy Peer. Este paseo tiene una mezcla de culturas, compras, restaurantes y atracciones del estilo parque de diversiones. Es un muelle sobre el lago Michigan con muchísimas ofertas. Hasta acá se puede llegar caminando o en transporte público. Está un poco lejos del centro, pero se puede hacer tranquilo sin ningún problema. Su atracción principal y más llabativa es un noria de 60 metros de altura en donde obtendremos unas vistas increíbles de la zona. También está el Museo de los Niños, un lugar ideal para ir con los más chicos de la familia. Además, desde aquí podremos contratar cruceros para visitar la zona céntrica de la ciudad o adentrarnos en el hermoso lago. Lo mejor de todo son las vistas del Skyland de la ciudad. En el atardecer es realmente hermoso. Por último, como les dijimos, tenemos un lugar muy especial. Un barrio de moda que es sin dudas uno de los más lindos de Chicago. Este lugar sería comparable a Williamsburg en Nueva York. Aquí vamos a encontrar tiendas vintage, tiendas de discos y locales de música junto a restaurantes reconocidos internacionalmente, cafeterías modernas y las marcas de indumentarias más populares. Es un barrio clásico y moderno a la vez y bastante alejado del ajetreo del centro de Chicago. Además, en muchas de sus paredes encontraremos grafitis de artistas reconocidos en todo el mundo. Y de esta manera llegamos al final del video. Son muchísimas las actividades para realizar en Chicago, pero estas consideramos que son las que no nos podemos perder en una visita a la ciudad. Los invitamos a ponerle me gusta al video y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!